Incognitos del Amor Cuando la primavera llegue hasta tus ojos Cuando la nostalgia llegue hasta mí Sentirás que nunca habrá en este mundo Alguien que te quiera como lo hago yo Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Cierro los ojos y trato De recordar tus labios Los que más de mil veces me hablaron de amor Y es por eso que hoy brindo Junto a esa botella Por aquella doncella Que rubo mi corazón Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás que nunca olvidaré tu amor Gracias por ver el video